San Marcos tiene la fama, de las mujeres bonitas, San Marcos tiene la fama, de las mujeres bonitas, también Acapulco tiene, de diferentes caritas, San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. San Marcos pone a tu taco, y la verdad que viene! Un saludo al profesor que estamos por aquí, que hizo falta, nos hizo falta su compañía, pero a su saludos estamos echando un menudo. Y al rato una cervecita bien fría. Un menudito. Un menudito. Aquí en compañía de este reñudo. Y eso es para la salsa. Sí. Y aquí, ¿qué tienen hoy? La... Ah, ya. Ay, el perro. Hola, mochila. No te molestas. Ah, te chingo. No te molestas. No te molestas. No te molestas. No te molestas. Gracias. Gracias. Gracias.